Buenas tardes amigos de Solopaleta, bueno, acá estamos con, digamos, el número uno de acá de nuestro deporte. Lo va a tener que demostrar este año, si va a ser, es el número uno. Hay muchas competencias nacionales, internacionales, que bueno, está arrancando el año El Hombre, así que seguramente ha hecho una buena pretemporada y bueno, hola Puli, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes, muchas gracias por tu elogio, es como lo decís, hay muchas competencias, vamos a estar firmes ahí para hacer un buen año y poder lograr los objetivos. Bueno Puli, en este 2023 que está arrancando, ¿cómo te preparás? ¿Qué hiciste pretemporada? Este es el primer desafío que te encontramos acá en la zona, así que no sé si habrás jugado algún otro... Ah, el fin de semana jugaste, el fin de semana pasado, pero bueno, ¿cómo te preparás para este año? ¿Y qué competencia vas a tener? Bueno, sí, como todos los años, trabajando con los profesionales, con el gran equipo que me acompaña detrás mío, que me ayudan a estar de la mejor forma y poder llegar a todos los campeonatos excelentes, así que agradecido de ello, arranqué a jugar el fin de semana pasado, me fue bien, pude ganar, perdí también, pero siempre para adelante, pensando partido tras partido, al igual que todos los campeonatos que voy a tener y me voy a seguir preparando de la mejor forma para poder conseguir los títulos. ¿Objetivos internacionales este año que tenés ahora en Chile los Panamericanos? Sí, en Santiago van a estar los Juegos Panamericanos 2023, tengo como objetivo número 1 ese, me estoy preparando muchísimo, así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más también para llegar de la mejor forma y después también tengo competencia en el Torneo del Jamón, si Dios quiere lo pueda jugar, y después los campeonatos argentinos, muchos partidos de exhibición también, gracias a Dios, a toda la gente que me contrata y que hace un esfuerzo grande para llevarme a todos los lugares, así que una agenda bastante difícil. Puli, me decías que vas a jugar el Panamericano en Chile, ¿qué especialidad vas a jugar? Bueno, me estoy preparando para los Juegos Panamericanos, mi especialidad va a ser goma trinquete, así que estoy a full entrenando el trinquete modelo, tengo la posibilidad de tener uno de los mejores estadios del mundo en mi casa, como te dije antes, un gran equipo de profesionales, de médicos, quinesiólogos, nutricionistas, deportólogos, que trabajan conmigo para que pueda estar de la mejor forma, así que va a ser un año muy bonito. Bueno, Puli, por último te deseamos suerte en este partido, hoy es un partido en donde vas a enfrentar a los mejores, vas a jugar a Facu y a Javier Nicosia con Facundo Andriassen, ¿qué pensás de este partido? Un partido súper difícil, todos sabemos lo que juega Facundo Andriassen, Javier Nicosia, esta vez me toca de compañero con Federico, creo que somos una gran pareja también, y ojalá que le podamos dar un gran espectáculo a toda la gente que hace un esfuerzo grande para venir, que viaja muchísimos kilómetros, y vamos a plantear nuestro juego, nuestra estrategia, para poder salir victorioso. Bueno, Puli, la verdad que te agradecemos mucho, y nos queda una sola duda ahora, esta semana vimos en las redes sociales que ha cambiado la presidencia de la Federación de San Luis, ¿cómo te llevas con la presidenta? Y si le vas a, o sea, ella manda a la casa, pero ¿cómo es el tema? A ver. Bueno, somos un gran equipo, siempre estamos unidos, me siento orgulloso y feliz por él, de que haya logrado este objetivo, de que toda la gente de San Luis la haya votado, para mí era algo difícil y complicado, porque tenemos tres hijos, tiene su trabajo, la casa, todo lo que implica, ¿no? Entonces, no estaba muy de acuerdo, pero obviamente que uno tiene que acompañar los sueños que tienen las demás personas, en este caso, en mi esposa, y vamos a estar ahí para ayudarle, en todo lo que necesite. Han hecho un gran equipo de trabajo, y creo que va a seguir creciendo la Federación de San Luis, se va a hacer el Mundial 2026, que eso es grandioso, es muy grande, con el gobierno de la provincia, con la Confederación Argentina, así que hay muchísimo trabajo por hacer, va a ser complicado, pero no imposible, y acompañar a todo el mundo pelotar, y que eso le hace bien para que siga creciendo nuestro deporte. Sí, seguramente, como vos lo decís, yo he notado que es una de las federaciones que trabaja muy bien en equipo, la gente de San Luis, porque hace años que he ido, y siempre veo la gente, y la misma gente, que apoya, que trabaja, la verdad que, bueno, felicitaciones, y mucha suerte para el partido de hoy. Bueno, muchas gracias, Dani, por todo lo que haces por nuestro deporte, y vamos a seguir para adelante. Un saludo grande para todos.